300 millones de años. Segunda parte. El planeta humano. Bienvenidos a la planicie aluvial del río Ring en la época del Eoceno. Diez millones de años después de que el impacto de un cometa devastara nuestro planeta y Europa migrara más al norte. En los climas subtropicales, los mamíferos se habían convertido en los dueños de la tierra. Aquí, donde más adelante crecerá la uva Riesling, ahora encontramos un exuberante y primigenio bosque tropical. La mitad de los grupos de mamíferos que existen en nuestro mundo ya estaban presentes aquí. También las aves, los peces y los insectos. Todo el reino animal era prácticamente el mismo que el de nuestro mundo actual. No en Europa, sin embargo. Actualmente, muchos de los habitantes del Eoceno viven en las regiones tropicales de Sudamérica y Asia. Solo gracias a un volcán conocemos con exactitud qué animales vivían aquí entonces. Hace 48 millones de años, cuando el volcán entró en erupción, un lago de 300 metros de profundidad se formó en el cráter. Las plantas y los animales desaparecieron en las profundidades, pero se conservaron intactos en las pizarras bituminosas. El yacimiento de fósiles de Messel está muy cerca de la ciudad alemana de Darmstadt. Aquí, estrato a estrato, se excava la instantánea de un acontecimiento crucial de la historia geológica. El registro fósil nos cuenta la vida y la muerte en el lago del cráter. Lo más probable es que los gases tóxicos que emanaban de las profundidades alcanzaran la superficie del agua, causando la asfixia de los animales, que caían al lago y se ahogaban. Se han encontrado muchos murciélagos fosilizados. Debieron de acercarse demasiado a la superficie del agua. En la actualidad, el yacimiento de Messel es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y una ventana excepcional a la Europa prehistórica. Fue aquí donde se encontró la mano de un primate más antigua. Los fósiles hallados en Messel son asombrosos. Verdaderas impresiones de los animales. Descripciones de su piel, al igual que de su pelaje y de su plumaje. En ocasiones incluso se conservó el contenido de sus estómagos. El hallazgo más espectacular hasta la fecha data de la década de los 80. Un animal parecido al mono de 60 centímetros de longitud, con una cola muy larga. Probablemente esa criatura también fue víctima de los gases venenosos, como el resto de los animales descubiertos en el yacimiento. 47 millones de años después, la pequeña dama primate causó un gran revuelo. Bautizada como Ida, durante mucho tiempo fue considerada la progenitora de la raza humana. Aunque nunca existieron pruebas definitivas a ese respecto, su cuerpo exhibe una de las mayores innovaciones de la evolución. 5 dedos con pulgares opuestos, una mano con agarre de precisión. El bosque tropical del eoceno también quedaría finalmente sepultado bajo los estratos del tiempo. Ahora, cada vez que arañamos la superficie, podemos atisbar fugazmente la prehistoria. Aquí, donde las excavadoras sacan el último lignito del subsuelo, antaño crecían bosques vírgenes junto al mar. Dormitando bajo el lignito se encuentran toneladas de ámbar. Y en su interior, congelada en el tiempo, la vida de los bosques primigenios. La vida de los bosques primigenios. Gran parte de Europa Occidental estaba cubierta por una capa reciente de hielo. Los glaciares que descendían desde Escandinavia se abrieron paso hasta Londres y desde los Alpes llegaron al lago Kim, en Baviera. Los glaciares formaron y desplazaron tierra y rocas y dejaron tanta agua que vastas áreas del mar del norte quedaron anegadas. El Cuaternario, el periodo geológico más reciente, fue una época turbulenta. Muchos glaciares se derritieron y el agua del deshielo esculpió profundos barrancos en la superficie de la tierra. A medida que el hielo se retiraba hacia el norte desaparecían los animales de los periodos fríos. De nuevo aparecieron los bosques. Los hipopótamos, los elefantes y los rinocerontes migraron desde el sur hasta esas regiones. Verdes de nuevo. Los ciervos y los elefantes eran vecinos en los afluentes del primitivo Rin. Ahora los elefantes vivían donde antes habían pastado los mamuts. Y los ciervos y los jabalíes aparecieron para ocupar el lugar de los renos. Los animales migraban en función de los cambios en el clima. Pero algo crucial había cambiado. Los animales ya no estaban solos. Los animales ya no estaban solos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El acantilado se formó en la era de los dinosaurios, como resultado de la acumulación de diminutos esqueletos del plantón. Bajo la presión de los glaciares, ese material creció, dando lugar a estos característicos acantilados blancos. El periodo cálido cubrió sus paredes con una fina capa de material vegetal. Las raíces de las plantas se aferran al sustrato blando. Sin esa cubierta vegetal, el oleaje y la lluvia hubieran hecho desaparecer por completo la isla hace mucho tiempo. Tras el final de la edad de hielo, las temperaturas ascendieron muy deprisa. Los bosques regresaron y con ellos los animales que conocemos hoy. Los grupos humanos, que hasta entonces habían sido cazadores-recolectores nómadas, empezaron a establecerse y a cambiar su entorno. Pero mientras la civilización daba sus primeros pasos, comenzaron a aparecer conflictos completamente nuevos. La fauna salvaje ya no era solo una fuente de alimentación. Para los agricultores que cuidaban de sus campos en el inicio de la agricultura, los ciervos eran animales nocivos que tenían que espantar. Para los cazadores, los granjeros y sus cultivos eran intrusos. Talaban los bosques y perturbaban sus terrenos de caza. La agricultura, sin embargo, finalmente se impuso. Y con la así llamada revolución neolítica, el ser humano comenzó un proceso dirigido a adaptar la naturaleza a sus propias necesidades. Aparecieron las aldeas y después las ciudades, y la población creció rápidamente, porque el hombre ya no dependía de lo que podía cazar o recolectar. Ahora podía producir sus propios alimentos. La fauna salvaje evitaba los asentamientos humanos, retirándose cada vez más a las profundidades de los bosques. Hoy, las extensas marismas abiertas ofrecen muy poca protección. Pero es aquí donde se reúnen todos los años las aves migratorias para iniciar su viaje al sur. Estas tierras llanas y prácticamente sin árboles, proporcionan una buena visión a las aves predadoras, tales como el aguilucho lagunero, que intenta aprovechar al máximo la situación antes de que partan los visitantes veraniegos. Cuando las temperaturas caen y las aves migratorias ya han iniciado su viaje, la quietud invade la costa del Mar del Norte, la marisma más extensa del mundo. El lugar parece tan remoto y deshabitado como lo estaba hace dos mil años. Extensos bosques cubren la mayor parte de Europa Occidental. Pero a través del Rhin, la civilización avanzó rápidamente hacia el norte. Tras conquistar parte de los asentamientos germánicos, los romanos empezaron inmediatamente a construir una red de suministros y de calzadas. Comenzaba así la división, medición y administración de Germania. Gracias a una sofisticada técnica de medición, las calzadas romanas atravesaban el paisaje en perfecta línea recta. Esas calzadas conectaban los campamentos romanos, que más adelante se convertirían en ciudades, entre ellas Colonia, Maguncia y Coblenza. Lejos de los transitados caminos que construyeron los romanos, la Alemania de hoy en día está poco poblada. Si se dejara que los bosques se autorregeneraran, cubrirían prácticamente toda Europa. Pero donde viven e intervienen los seres humanos, los huertos de árboles frutales, los campos y los pastos, han ocupado gran parte de las áreas forestales. Se han creado nuevos hábitats. Aquí, el ganado vacuno y lanar y la maquinaria agrícola impiden que los bosques recuperen su territorio. A las cigüeñas les gusta estar muy cerca de los asentamientos humanos y se benefician de una masacre que tiene lugar regularmente, recogiendo suculentos bocados en el campo tras la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! La humanidad se abre camino una y otra vez para ocupar su lugar en la naturaleza. Hasta comienzos del siglo XIX, la madera fue el material más utilizado y prácticamente el único con el que calentarse. Regiones enteras fueron deforestadas. En aquella época, los osos casi habían desaparecido. Desde la Edad Media, los bosques habían sido utilizados como tierras para el pastoreo y las hojas que cubrían el suelo se recogían y se usaban como paja en los establos. La madera y el carbón proporcionaban la energía para calentar los hornos de las industrias de la sal, el hierro y el vidrio. Aparecieron más y más carboneras de leña para fabricar carbón vegetal, muy necesario para alimentar la incipiente industria. Allí donde escaseaba la madera, las comunidades y las ciudades dictaban leyes para proteger sus bosques. También la aristocracia tomó medidas para frenar la deforestación. La aristocracia rural reclamó extensas áreas forestales y adoptó medidas para conservar los bosques y la fauna salvaje. Pero no por convicciones ecológicas. Los cazadores querían salvar sus imponentes cotos de caza de la destrucción. Sin el deporte de la caza de la nobleza acaudalada, el paisaje alemán hoy sería muy diferente. Durante milenios, la caza fue una necesidad existencial para el ser humano. Pero en la alta edad media se convirtió en un privilegio. La nobleza aprobó un edicto sobre sus bosques. A los campesinos no sólo les estaba prohibido cazar en ellos. Tampoco se les permitía matar a los animales a los que sorprendían saqueando sus cultivos. En aquella época se dictó una ley que revocaba los derechos del campesinado sobre las tierras, siempre que los árboles y los matorrales crecieran tanto que alcanzaran las espuelas de un jinete. Actualmente la caza no sólo sirve para controlar la población de animales. También es una actividad recreativa muy popular. Pero algunos bosques de Alemania Oriental no deben su existencia a la nobleza. La leyenda cuenta que los bosques de spray, con su laberinto de innumerables canales, son obra del diablo. De hecho, esta madeja de agua y bosques, es un legado de los glaciares de la edad de hielo. Aquí, ocultas en este dédalo acuático, las cigüeñas negras crían a sus polluelos. Se alimentan de pequeños peces y ranas que tienen que compartir con las serpientes. Oc thựcero, ¿verdad? Yo soy la rid sağol. Yo soy la misa caول. La misa caída de darkest nunca está. Ya no es el video. Yo soy la rid please. El bosque de alisos de spray ya no crece solo de forma natural. Las semillas que caen en los arroyos son pescadas en la superficie y después plantadas en la tierra. El bosque actual de spray ya no guarda ningún parecido con su antepasado primigenio. El hombre cambia los paisajes que han evolucionado durante millones de años. Hace 100 millones de años, animales exóticos vivían en el estrecho estuario situado en lo que hoy es la frontera entre Alemania y la República Checa. Los restos de caliza de Creta y los esqueletos hundidos en el lecho del río se acumularon aquí estrato a estrato, milímetro a milímetro. Esa creta, junto con la arena y las rocas depositadas por el viento y el agua, se acumularon formando espectaculares acantilados de arenisca. Cuando el océano se retiró, la erosión hizo su trabajo sobre los bancos de arenisca, convirtiéndolos en las dentadas montañas de arenisca del elba. Recorrer estas paredes de piedra, entre los diferentes estratos rocosos, es como un viaje en el tiempo a través de las eras geológicas del continente europeo. Y su construcción continúa, a medida que los arroyos y cascadas cambian continuamente la pared de roca. Recorrer esta paredes de la Cámara La explotación de esta arenisca comenzó en una fecha muy temprana, en el siglo XI. Mucho tiempo después, con el desarrollo del transporte fluvial, aparecieron canteras a lo largo de todo el río Elba. En algunos puntos, las canteras ampliaron el estrecho valle de este río. Roca a roca, la piedra era cortada y extraída de la cantera. Los bloques de arenisca viajaban por el Elba, para edificar los muros de numerosos y espléndidos edificios civiles y religiosos en todo el mundo. Esa arenisca sigue extrayéndose actualmente y se envía a clientes de todo el mundo. Los maestros de obras de Dresde, del pasado y del presente, han erosionado las montañas del Elba. Para la reconstrucción de la histórica Frauenkirke, la iglesia de Nuestra Señora, regresaron una vez más a las viejas canteras de arenisca. El ayuntamiento de la ciudad de Hamburgo está construido con piedra del Elba, al igual que otros muchos edificios de este paisaje urbano. Los halcones también anidan aquí, como lo hacen en los riscos de las montañas de arenisca del Elba. Hace ya mucho tiempo que los animales se encuentran como en su propia casa en este hábitat creado por el hombre. Las grandes ciudades actuales ya no resultan hostiles para la vida. A menudo ofrecen una mayor diversidad de hábitats que el campo que las rodea. Su emblemática catedral y los puentes del Rhin son hitos inconfundibles del paisaje urbano de Colonia. Turistas, hormigón y atascos de tráfico. Resulta difícil imaginar animales aquí. Pero los centros urbanos no solo atraen a los seres humanos. Animales inmigrantes llegados de todo el mundo han encontrado en la metrópolis un nuevo hogar, añadiendo color y variedad al escenario. Nuestras ciudades contemporáneas ponen punto final de momento al largo y transformador viaje de Europa. Nuestro viaje ha terminado, pero Europa aún seguirá viajando durante mucho tiempo. Nunca sabremos qué dirección seguirá en el futuro. Tal vez algún lejano día repose en el polo norte o bajo el sol ecuatorial. Nosotros ya no estaremos allí para ver si queda atrapada entre dos continentes y se eleva hasta las alturas para luego hacerse pedazos y hundirse en el mar. O si quedará cubierta por una capa de hielo de kilómetros de espesor. Pero una cosa es segura. Será una Europa completamente diferente a la que nosotros conocemos hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.